El 50% de los médicos en Andrés Antioquia tiene sueldos atrasados en unas medas La IPS universitaria también advierte crisis financiera Entre aplausos Homenaje en la clínica Las Vegas a un anestesiólogo que murió por culpa de la COVID-19 Ya son 10 los médicos muertos en Antioquia por el virus Nada cambia En Antioquia no se modificará la declaratoria de alerta roja por el momento En dos semanas se reflejará la reducción en las cifras De acuerdo con las medidas adoptadas, advierte el gobernador Pelea de nunca acabar Sorprendidas 60 personas en una gallera del municipio de Venecia En pleno toque de queda y ley seca En la 33 Un hombre que viajaba en una patineta eléctrica perdió la vida al chocar con una volqueta Este año más de 140 personas han muerto en accidentes de tránsito No escampa 15 eventos asociados a la segunda temporada de lluvias el fin de semana en Antioquia 13 municipios de 10 subregiones atendieron emergencias Investigan La Secretaría de Educación de Medellín evalúa un presunto desfalco en dos colegios de la ciudad En una sola institución serían más de 123 millones de pesos Nuevas directivas La Asamblea Departamental eligió la nueva mesa directiva para la vigencia 2021 El presidente será Jaime Cano del Partido Conservador Expectativa A esta hora se cierran las urnas en los Estados Unidos De acuerdo con las encuestas, Joe Biden sería el próximo presidente de ese país Economía familiar Este mes arrancan los cobros sin recargo La Alcaldía de Medellín ha recaudado este año más de 550 mil millones en impuesto predial En deportes Por la revancha Atlético Nacional busca reconciliarse con sus hinchas logrando la clasificación a octavo de final de la Copa Sudamericana Este miércoles disputa el segundo juego ante River de Uruguay Va cambiando de cara Les contaremos cómo avanzan las obras del Parque Deportes a Motor El escenario multipropósito estará listo a mediados del próximo año Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento Los silleteros abren las puertas de sus fincas en Santa Elena en la Feria de las Flores de forma virtual Por primera vez las charlas TEDx se transmiten por televisión y se verán desde esta noche por Teleantioquia Detalles al final de la emisión